En la segunda parte de la guardería está a la vuelta de esquina y al parecer tendremos caras nuevas en la BAM BAM GANG Pues ahora este lugar se ha vuelto más turbio que nunca Miren, Jumbo sigue vivo y la cara de bambalena así que me da miedo Pero hola a todos, yo soy Winnie, el gato verde No, no es cierto, soy amarillo ¿Verdad Plasti? Así es Winnie, pero prepárense porque el día de hoy estaremos muy impresionados Ya que por fin ha salido el trailer de lo que será el capítulo 2 de Garten o Bambam Pero los secretos de la guardería siguen revelándose Y mientras vamos creando algunos objetos de este nuevo trailer Teorizaremos un poco sobre lo que está a punto de venir Así es, pero hay que ir viendo esto poco a poco Ya que en primer lugar sabemos que al terminar el capítulo 1 Jumbo aparentemente fue aplastado por el elevador y posiblemente estaba muerto Pero ahora sabemos que esto no fue así Ya que vimos una de sus enormes manos Vaya eso, sí que es grande Además de que nos estará persiguiendo Bambalena con su amigable rostro Claro Winnie, pero mientras vamos avanzando más en el trailer Nos daremos cuenta de que ahora los protagonistas serán Bambalena y el Capitán Fidels Además de unas pequeñas apariciones de Jumbo y los Mini Opila Y además de este misterioso ser Espera Plasti, ¿qué es eso? Ah, sí, esperen, ya me acordé Pues al parecer tendremos nuevos residentes en esta macabra guardería Y esto se nos revela en varios puntos del trailer Ya que los veremos en estas extrañas puertas donde cada criatura tendrá la suya Pues uno de los nuevos integrantes de la Bambangang será este sonriente caracol amarillo Y este misterioso sujeto color marrón Los cuales aún no sabemos su nombre Pero comenten cómo creen que se llamarán O si vienen al futuro, pónganlo en los comentarios Pero alto ahí, ya que hay un tercer integrante Pues si vemos en el mural de la nueva familia Al lado izquierdo veremos estos extraños tentáculos azules De los cuales estamos algo seguros de que será un ser conocido como The Twisted One O mejor en español, como El Torcido Y aparentemente es un miembro excluido de la Bambangang Pero si retomamos las puertas Veremos cómo será su macabro rostro El cual cuenta con tres ojos y una peligrosa boca Sin embargo, su accesorio más característico Será este sombreo de cumpleaños color negro Plasti, pero ahora que lo pienso El Torcido puede ser el hermano de Bambang O pudo haber sido el miembro principal de la banda Antes de ser sustituido por Bambang Ya que ambos tienen igualmente sombreritos de fiesta Y ahora pasando a otros datos Descubriremos más locaciones Pero vamos con calma Ya que son bastantes Pues en primer lugar observamos unos inquietantes Pasillos al estilo Backrooms y otros muy coloridos Pues en algunos de estos tendremos una persecución Llevada por Bambalena o incluso Jumbo Josh Que hablando de estos dos personajes Ellos aparecerán en una pared Vestidos con su traje de construcción y todo Precisamente para estar en una zona de construcción Pero además hay una misteriosa zona Con vista al exterior Ya que nos dice este cartera al fondo El cual dice sector exterior Pero lo más inquietante Es esta cosa gigante de acá Que no sabemos bien si es una decoración O una criatura Que nos mirará fijamente Por otro lado tenemos un peligroso parkour Que estará dentro de un agujero Muy parecido al que cayó Opila Y hablando de Opila Al parecer ha tenido varios hijitos cabezones Los cuales al igual que su madre Nos mirarán fijamente Y se encontrarán en un misterioso bosque artificial Otra área muy importante Es la zona de juegos del Capitán Feroz O Stinger Flynn Donde podemos ver una gran cantidad De cañones, lanchas y palmeras Al parecer aquí se armará una gran guerra Jejeje Y finalmente Tendremos la zona más misteriosa de todas La sala de investigaciones o de experimentos En donde encontraremos varios cadáveres y camillas Del Capitán Fidels Pero al analizar esto más detenidamente Hemos llegado a una teoría Ya que en una de las paredes Está plasmado un misterioso líquido El cual más adelante Lo encontraremos ya físicamente Pero este líquido al parecer Es el responsable de transformar o crear Esta gran variedad De Capitán Fidels tirados Algo que se repite cuando vemos La escena de los Opilas bebés Ya que existen también variantes de colores Esos podrían ser igualmente Los niños de la guardería Ya transformados en estos extraños seres Qué miedo, Plasti Pues esto lo reforzamos aún más Al ver este extraño pizarrón Ya que a nuestra interpretación En este lugar convierten a los niños En estas criaturas E intentan mejorar sus habilidades y mente Y los seres que no cumplan con estos requisitos Serán desechados No cabe duda Que esta guardería Se está poniendo más siniestra que nunca No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya que este trailer nos ha revelado Muchísimas cosas del nuevo capítulo De Garten o Bambam Pero deja tu teoría Sobre lo que crees que pasará En este nuevo capítulo Por el momento Ve dejando tu épico y gatuno like Para traer más creaciones Cuando salga el capítulo Mientras tanto Continúa viendo este o este otro video Los cuales son igualmente Muy aterradores Pero sobre todo Continúa creando tu nueva Habilita Chau! Chau! Gracias por ver el video.